La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo Loto. Muy buenas noches Honduras, les damos la bienvenida a un emocionante sorteo donde Loto les da la oportunidad de poder convertirse en el nuevo millonario de Honduras con nuestro super premio. Ya que en esta noche están en juego un millón de lempiras con su jugada doble, super premio vive tus sueños. Les saluda Kimberly y también me acompaña Malubi. Hola queridos jugadores y también se pueden divertir con nuestros juegos Pega 3, Premiados y La Diaria. Son las 9 en punto de la noche de hoy miércoles 29 de mayo del 2019. Y en esta noche también queremos agradecer el apoyo de nuestras autoridades externas quienes siempre nos acompañan en cada uno de nuestros sorteos para dar veracidad de la transparencia de los mismos. Y ya estamos listos para iniciar la diversión de esta noche, es por eso que le damos la bienvenida a Heleen. Muy buenas noches jugadores, que alegría compartir con ustedes en un sorteo más de Loto. Damos inicio a la diversión conociendo los dos números premiados para esta noche. Atentos porque conocemos el primer número premiado, su primer dígito es... 7. Segundo dígito. 2. Nuestro primer número premiado es el 72. 2. Conocemos el segundo número premiado, su primer dígito es el 6. 2. Segundo dígito. 9. Segundo número premiado, 69. Los dos números premiados para esta noche, 72 y 69. Felicidades. Amigos, el segundo juego que les hará ganar un millón de lempiras es la jugada millonaria de Pega 3. Se aciertan a los tres números en esta noche. Preparen su boleto porque vamos a conocer el primer número seleccionado. 26. Segundo número. 0-7. Tercer y último número ganador. Es el 13. Los tres números millonarios son el 26, 0-7 y 13. Felicidades. Jugadores, ahora su juego favorito de la diaria les ofrece una manera más fácil de conocer sus sueños. Ya que nuestra guía de los sueños ahora tiene forma circular y sus números están ordenados de menor a mayor. Esto les facilitará encontrar sus símbolos de sueño y números favoritos. Antes de conocer el número favorecido para esta noche, les presento ambas máquinas que ya están listas con sus esferas en el orden del 0 al 9. Cada máquina va a seleccionar un dígito al azar y así conoceremos el número de sus sueños para esta noche. Atentos porque conocemos el primer dígito seleccionado. Y es el 6. Conocemos nuestro segundo dígito. Y es el 0. El número favorecido para la diaria en esta noche es el 60 con sus símbolos de sueños dragón. En el cuadro del cuerpo lo encontramos ubicado por el estómago y los números que le relacionan son el 04 y el 34. Para usted que invirtió con nuestra jugada más 1, el número favorecido para esta noche es... El 0. Número ganador para la diaria 60 dragón y para más 1, 60 más 0. Felicidades. El momento millonario de la noche ha llegado y es que hoy están en juego un millón de lempiras con la jugada doble de nuestro super premio. Así que si usted adquirió su boleto por 20 lempiras, acompáñeme a conocer los 6 números millonarios de esta noche. Arrancamos con el primer número favorecido. Y este es el 33. Pasamos a conocer el segundo número. Es el 16. Tercer número ganador. Es el 12. Cuarto número favorecido y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador. Es el 32. Quinto y penúltimo número. Vea bien su pantalla. 02. Y ahora sí amigos, el sexto y decisivo número seleccionado. Es el 17. Vea bien su pantalla porque reitero los 6 números favorecidos para nuestro super premio en esta noche. Son el 33, 16, 12, 32, 02 y 17. Muchas felicidades y les recuerdo que si ustedes acertaron los 6 números con la jugada doble, han ganado un millón de lempiras. Bueno chicas, paso con ustedes para despedir esta emocionante noche. Amigos, si ustedes desean conocer los resultados de esta noche, solo deben de llamar a nuestra línea telefónica 22 16 0600 marcando la opción 1. Y si esta noche la suerte no estuvo de tu lado, no te desanimes porque en cualquier momento Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.